Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.581 Flash En batería esta es la información para la operación de programas de la Zagarpa La dependencia federal anunció que no habrá contratación de personal eventual debido a los recortes presupuestales También la operación interna de los programas sociales de Cedesol se podría ver afectada por el ajuste financiero de su administrador local Será hasta la próxima semana cuando la SCT defina los recortes presupuestales para los estados Se priorizarán obras en proceso, manifestó el delegado Sergio Herrera Contrario a las cifras que maneja la Secretaría de Educación, el ESMED se indicó que en Tabasco Más de 600 escuelas de nivel básico se encuentran sin maestro Un proceso de responsabilidad administrativa la inició el Itaí Balconalev por incumplir con sus obligaciones de transparencia En un mes llegan a robarse hasta 30 cabezas de ganado en el municipio de Joruta, manifestó el Edil Felipe Torres Con pancartas en mano, campesinos se manifestaron sobre Riscortines y Paseo Tabasco en Villahermosa Acusaron el despojo de sus tierras por parte de invasores Morena rechazó que la elección de sus candidatos a diputados federales haya sido por dedazo La dirigencia estatal del priso lo reconoce a Gerald Herrera y a Dagoberto Lara como aspirantes a la alcaldía Cuando son cuatro en un huimanguillo, denunció el diputado José del Carmen Herrera Herrera Sánchez llamó mentiroso al dirigente prista Rubiel Alonso por señalar que no están definidas las candidaturas del proceso local Un tiempo prudente esperará el Congreso local para conocer si regresarán los diputados que solicitaron licencia antes de llamar a su suplente Se indicó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política Por cierto, prórroga a la licencia otorgada solicitaron los diputados Marielena Silván, Liliana Madrigal y Pilar Córdoba Hoy en el Congreso fue presentada una iniciativa para prohibir la asistencia de niños y adolescentes a marchas y manifestaciones de índole político sindical La Presidencia Municipal de Matamoros, Tamaulipas fue acordonada por el lanzamiento de una granada Virgilio Andrade Martínez, nombrado por el Presidente Peña, Secretario de la Función Pública, es amigo cercano de Luis Videgaray Según versiones difundidas Toman ya siete muertos por el choque de un tren en Nueva York La Presidente de Argentina, Cristina Fernández, tuiteó a los y petróleo en China y levantó una nueva polémica Ya van 23 muertos tras la caída de un avión en un río en Taiwán Jordania ahorcó a dos yihadistas iraquíes por el asesinato de uno de sus pilotos Y en deporte, dos jugadores de Cuba se escaparon en plena serie del Caribe Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Ya es la una de la tarde con tres